El reversazo de Petro de calificar declaraciones de Olmedo López como falsas a negar responsabilidad de su gobierno. El presidente de la República ante lo que sería en evidencia en contra de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cambió el sentido de sus respuestas al mega escándalo de corrupción en la unidad para la gestión del riesgo, que tiene en jaque su gestión. Las declaraciones de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia y las conversaciones de WhatsApp que Sleider Pinilla presentó frente a la Fiscalía General de la Nación, en las que harían evidencia la participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el mega escándalo de corrupción en la unidad nacional para la gestión de riesgos de desastres, o en el JRE, ya tuvieron las primeras repercusiones. El presidente de la República, Gustavo Petro, que en principio había calificado como falsas las afirmaciones de López en lo que respecta a la adjudicación de contratos aprobados al parecer direccionados por el ministro Bonilla, y que buscaban favorecer al Ejército de Liberación Nacional, ENN, cambió su postura y en vez de negar la veracidad del material probatorio, debó su responsabilidad en los hechos. En la noche del martes 16 de julio, cuando se conocieron a partes de la comparecencia del exdirector de la ONGRE ante la Sala de Instrucción del Alto Tribunal, en las que apuntó hacia el titular de la cartera de Hacienda, Petro, la accionó al reporte periodístico de Noticias Caracol, calificándolo como una estrategia mediática para opacar, según él, la promulgación de la Ley de Pensiones, que regirá desde 2025. Revelan unas declaraciones falsas solo para tapar la noticia del éxito social del gobierno a reducir la pobreza a millones de personas y en firmar la reforma pensional. La declaración del 25 de julio no se presentó en su momento, sino ahora por una maniobra manipuladora, reaccionó Pedro en respuesta a una publicación del periodista Ricardo Espina, de mi radio, e indicó, en ese momento, en que la falsedad de lo dicho por el exfuncionario está en que necesita desesperadamente denunciar o robar su pena, sin devolver los dineros soltados, pero la ONGRE debe solicitar como víctima la evolución hasta el último peso del resultado, acotó el gobernante. Ataques a la prensa tras la confesión de Olmedo López. Según Petro, a los medios no les gusta comunicar este éxito rotundo del gobierno y por eso tratan de mancillarlo con el tema más sagrado de todos, la paz. Pues sí señores, la paz no se hace con contratos oscuros, la paz se hace reduciendo la pobreza, como lo estamos haciendo y bajándola de los niveles terribles en la que la dejó el pasado gobierno. Agregó en un pronunciamiento posterior en X del primer mandatario. Y es que para Petro, las palabras del acusado, en este caso de López, serán creíbles si entrega hasta el último peso de lo robado. Lo demás es una estrategia para salir de la cárcel y repartirse el botín. En otras palabras, las calificó a ir en contra de la verdad y con una excusa para que en su concepto, la oposición y la prensa censure los éxitos contundentes del gobierno. Pero en la jornada del 18 de julio, en un tono si se quiere distinto al de su primer mensaje, habló de la forma en la que Olmedo López se había acomodado a lo que llamó olla de conexión, al interior de la actividad, en vez de denunciar cualquier sospecha de irregularidad a su despacho y a la justicia, tal como lo hace el actual director, revidiéndose a Carlos Carrillo. El reversazo de Gustavo Petro con respecto al escándalo de la ONGD En un pronunciamiento de cuatro puntos, Petro se preocupó por rechazar cualquier señalamiento que busque e involucrarlo con las denuncias hechas por López y ratificadas, según la evidencia por Pinilla y Swift Chats. Y recordó que fue él el que le pidió la renuncia al que oficiaba como titular de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, tras destaparse los sobrecostes en la compra de carotantes para la Guajira. Si la versión de Olmedo es sobre los tres contratos gestionados por los parlamentarios y posicionarios que, abusivamente y engañosamente, señaló a Olmedo como una posible fuente de financiación predeterminada por el gobierno al ELN, debo decir que esos contratos no se verificaron, es decir, un buscas el dinero público a su objetivo, indicó Petro con lo que estaría reconociendo, justamente, su veracidad. A lo que se refiere el primer mandatario es a los contratos por el orden de los 92 mil millones para obras de la entidad en algunos municipios del país, como Carmen de Bolívar 11.700 millones, Saravena ubicado en Arauca 34 mil millones y Cotorra en Córdoba 46 mil millones, que según indicó no fueron ejecutados, luego de que forzara la salida de Omeo López. Ya hablo de cómo la justicia, si bien tiene la libertad y el derecho a investigar los hechos sujetos de duda, no puede tratar de tapar acontecimientos como lo sucedido con los contratos para la compra de los vehículos que suministrarían agua a la Guajira, fue el que fue entregado para cerrar el boquete de cargato en La Mojana, donde sí salieron dineros públicos hurtados, por lo que exigió su evolución. La justicia llevó a indicar las responsabilidades personales alrededor de los hechos tristes y lamentables de la ONGD, agregó en su extenso pronunciamiento, en el que recordó cómo él se habría puesto en su momento a los famosos grupos sindicativos de contratación, los que tuvieron su auge durante la revestación de Andrés Pastrana, jamás fueron investigados ni por la Fiscalía ni por la Corte entonces. Y remató su pronunciamiento con las exigencias que le hace a cualquier funcionario que quiera participar en su proyecto político, si no, no merecen estar en este gobierno y si el Lincoln, deben ir a la cárcel. En relación con López, al que él mismo posesionó en mayo de 2023 y el 29 de febrero, tuvo que despedir de la ONGD ante los fuertes señalamientos en su contra. Fue lo acontecido con los cargolantes.